Hola, buenas tardes. Por medio del siguiente me permito hacer la demostración de la máquina. Es la máquina de empacador al alto vacío. En este caso tenemos estas bolsas. ¿Esto cuánto le estamos poniendo de gramos? 300 gramos, que es lo que le cabe a la carga. Le caben 300 gramos. Aquí tenemos unas cajitas de acero inoxidable que habíamos hecho previamente. Estas cajitas, ¿para qué sirven? Para que el polvo agarre cierta forma física, en la medida de lo posible. Entonces, finalmente, ¿cuál es el objetivo de esto? Tenemos aquí las dos boquillas de succión, que se les pone como que un guante, por decirlo así. Una manga de este material que parece papel pellón, que prácticamente es eso. Y que son intercambiables, se puede reemplazar eso por si llegan a tapar por la granulometría que tiene el envase. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hace? El equipo succiona el aire por medio de estas dos mangueras, uno o dos, que es uno o dos boquillas. Y que finalmente, el aire principal, tenemos la lámpara. Y que finalmente, el aire principal nos succiona por medio de este conducto, esto que ves aquí. Y este es un filtro, por si llega a chupar algo de polvo, se almacena en ese vasito y finalmente se puede arreglar. Entonces, finalmente, así es como funciona la máquina en la parte trasera. Y ahorita estamos haciendo solo 5 segundos de vacío. Con este tienen los numeritos que se ven para arriba o para abajo. 5 segundos de vacío. 3.5 segundos de sellado. Y podemos activarlo por medio de un pedal, o por medio de un botón. Si presionamos el botón, Y aquí termina el proceso total. Entonces, ¿en qué podemos inferir de esto? De que si se empaca en alto vacío, Sí queda un poquito más aplastado. Pero ojo, todavía hay posibilidad en esta parte del oxígeno, Que se queda en esta parte de la bolsa, De que este producto, pues quede prácticamente así movible. Hicimos otras pruebas. Hicimos otras pruebas empacando en alto vacío, Con una potencia mayor. Quieren ser otras dos bolsas. Es que es la misma cantidad de producto, Pero sí existe la posibilidad de que quede más comprimido, Como se ve aquí. Pero requiere más tiempo de sellado, 30 segundos, 30 segundos. Y este, y prácticamente queda así. Esto tiene 30 segundos. Este se puso bien pegadito al polvo, Este se puso no tan pegadito, Ahorita mostramos que, como es. Y finalmente este es el resultado final. Yo considero que esto pudiera ser, Como que una manera ideal. Obviamente con una bolsa de 5 kilos. Pero este es un empaque muy seguro. Y es un empaque seguro, ¿por qué? Porque obviamente este es un empaque, Una bolsa especial de alto vacío. Que tiene un sellado aquí en la parte lateral. Y que principalmente, Todo el cuerpo, Toda la cavidad de la bolsa está llen. También nos damos pie a que quede, Una cantidad de oxígeno grande, Que de todas maneras vamos a hacer otra prueba. Ahora, Con esta máquina, A la altura del equipo regulable, Tenemos esta plancha que está en la parte superior, Y que puede subir o que puede bajar. Ahorita lo que estamos haciendo, Es de que se llenen nada más al ras de la caja. Tenemos aquí la barra de sellado, Que está prácticamente aquí al ras. Pero vamos a simular, Que pasa si subiéramos de nivel lo producto, O bien si subiéramos de nivel la plataforma. Subalo. ¿La mano? Sí. Vamos a simular, Que la plancha la subieran. Acomodamos las bolsas, Y vamos a hacer el mismo procedimiento, Solo 5 segundos. Voy a activar la máquina. Sí. Ahí está sellando. Sacamos ya las cajas, Y las traemos para acá. Y este es otro muestreo. Quiero que veas, Que queda ligeramente más apretado. Y puede ser que queda bien. Quiero que veas, Que veas la diferencia entre esta, Y esta. Esta se ve así como un cubo. ¿Y por qué? Porque se puso mucho tiempo de sellado. 30 segundos. Perdón, Mucho tiempo de vacío. 30 segundos. Entonces, Aquí cuál es lo único que veo malo en esto. De que si tienes que hacer 5 toneladas diarias, Pues nada más no vas a acabar nunca. Va a ser complicado, Empacar tanto. Entonces, ¿Y en estas otras bolsas? Esta es una opción. Y tenemos para inyectar aire. Sí, también ya. Estamos utilizando yeso, Nada más, Para efectos de calibración. Y ahorita vamos a ocupar su producto. Pero, En cualquiera de los sentidos, Quiero hacer mención en lo siguiente. Tenemos un sellado muy potente. Un sellado muy potente en la parte superior. Que eso nos lo permite tener, Pues obviamente una máquina tan grande, Tan robusta. Y que tenga una capacidad, De dosificación así importante. Y ahora, La máquina ahorita está succionando, Producto, Nada más. Está succionando el aire, Y está sellándolo. Antes de que metamos aquí, El producto en la máquina, Vamos a mostrar, Qué pasa en el procedimiento, De dosificación de aire, O de oxígeno. En este caso, Vas a decir, Bueno, Y qué aire estás tomando, De dónde está chupando el aire. Tiene un método de succión. Aquí en la parte, Trasera, Tenemos esta manguera, Que a su vez, Va a un compresor de aire. Ese compresor de aire, Pues está chupando, Oxígeno, Pues del ambiente, Así como viene. Si tú dijeras, Que necesito un oxígeno controlado, O necesito oxígeno, O necesito aire, Pero nada más que esté limpio, Bueno, Se puede conectar, En un tanque de oxígeno, O se puede conectar, No en un tanque de oxígeno, Sino un compresor de aire, Nada más que sea, Un compresor de aire, Como de dentistas, Que obviamente es un aire libre de aceite, Que pudiera ser una opción. Se conecta la máquina, Y vamos a ponerlo, Para que funcione, En el sistema de, Inyección de aire, Que en este caso, Podemos decir, Que inyecte solo aire, O que haga el proceso de vacío, O sea, En este caso, Vamos a poner, Este procedimiento de vacío, Vamos a ponerle, Dos segundos nada más, Tenemos dos segundos, Tiempo de inyección de aire, Que es esto, Va a ser 1.2 segundos, Y tiempo de señal, Ahora voy a mostrar, Cómo funciona esto, Así nada más, Vamos a activarlo, Y quiero que escuchen, Cómo suena, Si agarramos una bolsa normal, Vamos a esperar, Que termine el proceso, Sale, Va, 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 Obviamente puede regularse, Cuanto aire está entrando, En este caso, Si tenemos un polvo, Pues obviamente el polvo, Se va a ir al ambiente, Y en ese sentido, Pues nada, Va a quedar bien, Ahora, ¿Cuál es el objetivo, De esto? A ver, Aquí en el tiempo de aire, Vamos a bajarle, En vez de un segundo, Vamos a ponerle, Tres décimos de segundo, Otra bolsa, Vamos a bajarle aquí, El sellado, De todas maneras, Si funcionara la máquina, Y si le hicieron el favor, De comprar la máquina, Les daríamos un video manual, Con las configuraciones ideales, Otra vez, Presionamos el botón, Chupa aire, Después inyecta un poco de oxígeno, Y ya, Si ves, Vamos a hacer como si una cama, Entonces, Esa cama, Es la que justamente, Se pudiera, Se pudiera poner, Vamos a agarrar otra bolsa, Y vamos a inyectar más, Tiene tres décimas, Vamos a ponerle cinco décimas, ¿Qué es lo que está haciendo? Primero está haciendo vacío, Después le inyecta aire, Que viene del compresor, O donde tú quieras cinco décimas, Y después lo sella, Hasta dos décimas más, Va, Chupa, Después inyecta aire, Y ya, Queda más bonita la bolsa, Ahora, Vamos a ver, Que pasa, Si se hace con producto, Así va, Si, Ya se puede mover así, Presiona el pedal, Ahora, ¿Qué resultados tenemos con esto? Tenemos una bolsa, Que no ocupa mayor espacio, Pero incluso, Este aire que está aquí, Nos puede servir, Para que le demos forma a la bolsa, ¿Por qué decirle forma a la bolsa? Un ejemplo, Este se puede doblar, Y se dobla, Se puede romper, Esto que tiene muchísimo vacío, Y también, Si sufre algún movimiento así, Se puede, Cuartear, Y se puede, Y le puede entrar, Este, Oxígeno, Y se puede ponchar, Esto ya tiene aire, Esto ya tiene aire, En su parte interior, Entonces, Esto para que nos sirve, Este, Esta, 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 Esta película de aire, Que tenemos aquí, Es que nos da forma, Como número uno, Y número dos, Nos permite, Que no se ponche la bolsa, Porque no está totalmente rígida, Si esto lo paramos, Lo vemos así normal, Y esto es como, Las bolsas de harina, Para hacer hot cakes, O de los pasteles, Que ya vienen pre hechos, Que vienen así con aire, Y vienen con aire justamente, Por esa razón, Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una, Pequeña prueba de estrés, Eso lo vas a, Aventar hacia arriba, Y lo vamos a dejar caer, Levanta, Así que bien, Pégale, Que pegaste arriba duro, Y lo dejas caer, La bolsa sigue bien, ¿Cuánto pesas Carlita? ¿Bien? Sí, Creo que 50, Sale, Vamos a poner 50 kilos de presión, Sobre la bolsa, No, Párate, Párate, Un solo pie, 50 kilos de presión, Bájate, Y, La bolsa sigue aquí, Lichado, Quiere decir que la película, La cantidad de aire que tenemos, Más el sellado, Más el tipo de bolsa, Hace que aguante 50 kilogramos de presión, Por lo menos, ¿Cuánto pesas, Aventar, Más? 70, Vamos a echarle 70 kilos de presión ahora, Es una prueba cualitativa, Obviamente, Es una prueba muy rápida, Y simple, En lo que viene, El otro colaborador, Es aquí el punto, Donde estamos haciendo las pruebas, Y donde ensamblamos las máquinas, Que fabricamos, Que son máquinas volumétricas, Para llenar productos líquidos, Semilíquidos o viscosos, Vamos a hacer otra prueba, Aquí tenemos otro colaborador, Que trae zapatos industriales, Y, ¿Qué pesa? ¿Cuánto pesa, Don Armando? 62, 62 kilogramos, Suba a su pie, Suéltame, Nada más para que no se caiga, Suéltale, Bájese, Son 62 kilogramos, Y la bolsa, Sigue dura, Sigue íntegra, Entonces, Por más que se hizo presión, Pues la bolsa está bien, Sigue estando gorda, Que es parte, Importante de su proceso, Entonces, Si me permite hacer la sugerencia, Esto no se hizo con su producto, Esto es, Es yeso, ¿Qué producto es esto? Es yeso, Yeso normal, Ya determinamos, De que si hacer alto vacío está bien, Pero, Creo que a lo mejor la solución, Puede ser para efectos de seguridad de transporte, Y que no ocupe mayor espacio, Es el inyecte aire, De manera controlada, Entonces, Vamos a hacer otra prueba, Ya con su producto, Y este, Y hacemos una conclusión, ¿Qué es lo que se hizo? 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 ¡Bien! Gracias.